Este es el Umidigi Bizon, un smartphone fabricado por Umidigi, una empresa china que tiene 8 años en el mercado y este es el primero de una nueva línea llamada Super New Species o Super Nueva Especie y aunque esta etiqueta, especialmente viniendo de una marca no tan conocida, podría ser simplemente una estrategia de marketing muy rimbombante resulta ser una muy buena descripción de un smartphone que entrega muchísimo más de lo que la marca y el nombre del producto sugieren Bienvenidos a Ikea Español, yo soy Carlos Gutiérrez y este es el review de un smartphone que resultó ser sorpresa Entonces, ¿este smartphone es desconcertante y asombroso al mismo tiempo? Déjame les explico por qué Hace más o menos mes y medio me escribió una persona a Umidigi ofreciendo una unidad de prueba sin compromiso o exigencia alguna Entré al website y vi mil cosas, mil promesas de Super Specs a Super Precio, sospechosamente bajo, demasiado bueno para ser verdad Sin embargo, después de esa primera impresión de demasiado bueno para ser verdad, dije, ¿por qué no? Veamos que llega Pero siendo completamente honestos, en el fondo siempre estuvo esa duda de, uff, voy a decir que sí y seguro me va a llegar un celular de plástico sin nada por dentro o alguna de esas otras cosas raras que están pasando en el mercado Y que tal vez sería una anécdota para contarle a amigos de, oigan, ¿qué creen? Me dijeron, te voy a enviar una muestra y me llegó una carcasa plástica Algo así como lo que pasó con el famoso Escobar Phone, que por ejemplo MKBHD lo puso Y era ese celular que en realidad no era diseñado por Escobar Inc, sino que era un Z Fold Pero resulta que sí llegó el paquete y cuando llegué el paquete lo abrí y tremenda sorpresa porque estaba hasta aquí adentro Así que empecemos por lo primero que vimos, que es diseño y materiales Porque este visón es completamente ridículo Lo primero que sientes al tenerlo en la mano es un desconcierto total Se siente tan bien al tacto, tan robusto, tan bien construido Que después de un par de semanas aún no salgo del asombro de esta súper nueva especie Desde cada ángulo el visón se siente bien diseñado, bien ejecutado, bien construido Y tiene cuatro materiales en el exterior Un plástico duro en la agarradera que tiene detrás para poner algún line yard o alguna cuerda detrás Mismo tipo de plástico naranja que se ven en las esquinas para dar mayor protección contra los golpes Ahora, encima de esas esquinas hay un plástico suave que se siente como goma Y que cubre básicamente todo el resto del celular, toda la parte de atrás y casi todos los costados Excepto estas franjas en los costados donde pusieron metal puro y duro Y aunque busqué por todo lado y escribí por Twitter, por Instagram y busqué muchísimo en Google No encontré exactamente qué metal están utilizando aquí en los costados Pero por el feel y por el peso podría ser acero inoxidable Ahora, para la pantalla y el módulo de las cámaras, tampoco escatimaron Usaron Corning Gorilla Glass que es bastante resistente Toda esta combinación de materiales que siguen haciéndome cuestionar Cómo puede existir un celular de este precio Se ven bastante bien en el UMIDIGI Bison Porque el diseño de este celular es realmente bueno Es un celular diseñado para aguantar todo tipo de golpes, caídas y abusos Y aún así logran crear un celular que se dé bastante bien Donde hay una muy buena atención a los detalles Donde hay un diseño bastante refinado Y del asombro que nos salgo, vamos al segundo motivo por el que este celular Causa aún más incertidumbre Los specs Porque este tanque trae muchas cosas buenas dentro Un procesador MediaTek Helio P60 Que no es el último de la línea Pero es lo suficientemente bueno para dar una buena experiencia Una batería de 5000 mAh con carga rápida de 18W Y por cierto, esta batería no es solo tamaño Porque entrega una duración con más de 7 horas de pantalla Que es algo muy bueno Además, tenemos 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento Más expansión de hasta 256 GB con una microSD Una pantalla LCD de 6.3 pulgadas Full HD Con muy buenos colores Realmente buenos colores Y un brillo bueno Pero no es lo suficientemente alto como para dar una buena experiencia debajo del sol Una bocina en la parte de atrás Que aunque se puede tapar con facilidad Suena bastante bien Además, resistencia al agua IP68 Y además, resistencia a los golpes IP69K Y... no No sería capaz de agarrar este celular y lanzarlo a golpes Pero seguro resiste muchísimo Y finalmente 5 cámaras 4 atrás, empezando por una principal de 48 megapíxeles de Sony La segunda, una gran angular de 16 megapíxeles Una tercera de profundidad de campo de 5 megapíxeles Y una cuarta de 5 megapíxeles también Pero para fotografía macro Y las fotos están aceptables Con buena luz natural logras unas buenas tomas Pero teniendo el costo que tiene es lógico que no haya HDR Es lógico que el software de la cámara es bastante sencillo Y no hay mucha inteligencia artificial detrás del procesamiento Lo que se traduce en fotos que quedan muy sobreexpuestas en los puntos con mayor luz Y se traduce en fotos de modo nocturno bastante regulares Preciso por la falta de desarrollo de software Sin embargo, hay cosas muy interesantes Como la cámara de 5 megapíxeles para tomar fotos macro Que en realidad en el visón se llama micro Y micro significa que realmente puedes tomar un nivel de detalle increíble Sin embargo, vuelve a notarse la falta de desarrollo Con estas líneas extrañas que aparecen de la nada Donde estás acercándote o alejándote y tienes ese modo microactivo Ahora, estas cajas que tenemos de falta de desarrollo de software Y algunos detalles Se vuelven completamente irrelevantes cuando pasamos al siguiente punto Pues ahí les va, sin rodeo El Humidigi Visón vale $142 dólares o $3,028 pesos mexicanos Y seguramente están pensando lo mismo que yo ¿Cómo han hecho un smartphone de esta calidad con estos materiales que cueste eso? Y es súper fácil pensar que esto podría ser el típico engaño Que hay en este mundo de redes sociales y de miles de páginas web Donde te prometen algo por un precio Y termina llegando algo completamente diferente Pero, este no es el caso Aquí realmente entregan lo que prometen Y se siente muy bien en mano Humidigi realmente está haciendo magia aquí Porque en un producto que vale $142 dólares Vemos la misma estructura de smartphones de $500 o $600 dólares Partimos de los mismos principios Pero en vez de ser un Ferrari de mil caballos Este podría ser un Corvette Bueno, menos que un Corvette Pero seguramente ustedes entienden la idea Porque comparten un mismo fin Entregan un smartphone disfrutable Que tenga un buen rendimiento Con buenos materiales Que se vea bien construido Y recibes eso Y sí, no puedes compararlo contra un smartphone de $1,000 dólares Pero una solución como este visón Te hace cuestionar todo lo que hay en el mercado Porque sabemos que la lista de materiales del iPhone 12 Pro Es decir, lo que va dentro del iPhone Cada uno de sus componentes En total están alrededor de los $406 dólares Y Apple lo vende en $999 dólares Y en ese aparente margen de $593 dólares Hay muchos gastos escondidos Como investigación, desarrollo, marketing Todo el área de soporte Toda la estructura que hace que Apple funcione Entonces, digamos que esos $593 dólares Probablemente se reducen a algo alrededor de los $300 dólares de margen Entonces, ¿Apple podría de pronto marginar menos Y vender un iPhone 12 Pro en $650 dólares? No es tan fácil responder eso Pero lo que sí es fácil de ver Es como Humidigi básicamente tomó todos esos costos Los redujo a un mínimo Para poder sacar un celular como el visón Y me encantaría ver muchas otras marcas Hacer este tipo de apuestas que está haciendo Humidigi De sacar celulares Que tal vez tengan un poco más de desarrollo en el software Para entregar un producto más maduro Pero que puedan entregar cosas de calidad tan alta como este visón Y que no cuesten $3 pesos Pero tampoco cuesten $1,000 dólares Sino que tengan un precio tan accesible como esto $143 dólares ¿Recomendaría el Humidigi visón? Definitivamente sí Es decir, por este precio Esta calidad Estos materiales No lo vas a encontrar en ningún otro lado del mercado Y sí, le faltan algunas cosas de desarrollo Pero es una solución increíble Y así llegamos al final del episodio de hoy Muchísimas gracias por acompañarnos Y si les gustó lo que vieron No olviden suscribirse Activar las notificaciones Y seguirnos en redes sociales como Vicky en Español Con una en el desde la EÑA Hasta la próxima Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Gracias!